Bueno, primero el agradecimiento y mi respeto por lo que están brindando a nuestra comunidad. Y lo que hicimos incluir dentro de lo que es este séptimo encuentro del libro y la cultura, porque también la cultura es mostrar lo que hace una comunidad desde su particularidad, desde su identidad, desde su esencia. Y esto que estamos hablando de la historia de la discapacidad, la familia, aceptar y superar, que habla de una discapacidad que son extraordinarias de muchas otras personas superiores a eso, eso es un poco el espíritu con que venimos realizando todos los años este encuentro. Y siempre también la posibilidad de que eso pueda plasmarse y también de otra obra, que es hacer un libro, bueno, al cual se anunciaron que queda escasa la cantidad y que habrá que hacer más y editar más para lo próximo. Así que, bueno, ahí está. Pero así, sencillamente, creo que son ustedes las, como madres, como todo lo que se va a ir adelante, quienes hoy deben tener todo lo que se basa el aplauso, el agradecimiento, el reconocimiento y las felicitaciones, simplemente nosotros estar de donde nos toca acompañándolas, nada más. Gracias por dar las palabras finales, que yo sé que siempre con salida del CED no hay ninguna palabra final, simplemente el final es el inicio o el comienzo de otra etapa. Así que hoy, bueno, es lo que estamos ofreciendo a toda la comunidad, este libro de Padres a Padres, que es para leer, que es para aprender y es para crecer como todos, como personas, las lecciones que nos brindan otras personas. Así que eso seguramente a todos nos hace mejor, eso también hace mejor a una comunidad y a una sociedad y eso también es una actividad útil. Así que, señores, muchas gracias por lo que han hecho y por lo que están haciendo y por lo que van a seguir haciendo. Y gracias a todos por estar aquí. Siendo el libro, Agustina y la Meli me pidieron que le dé una leída en el borrador por si tenía algo que sugerir, cosa que no hizo falta, y que le haga algunas palabras de agradecimiento a ustedes por el trabajo que están realizando, por dos años de trabajo. Obviamente que lo voy a leer, porque yo estoy nervioso ahora y siento que estas palabras, al lado del aplauso que recibieron los 100, sin haber aún leído el libro, solamente por el testimonio, son una gotita nada más. Y cuando la gente de la comunidad de San Carlos pueda leer este libro, esa edición de 500 números, vamos a tener que ver cómo se incrementa. Es un libro que llena, realmente. Ustedes han puesto en nuestras manos un documento único y a la vez informativo. Digo único, porque cada relato es una experiencia irrepetible, que se ha dado en el seno de familia con realidades muy diferentes. Poder contar con este documento que reúne lo vivido, la teoría y las destinaciones, lo hace totalmente informativo. Es verdad, para saber lo que se vive y se sienta al tener un hijo con discapacidad, hay que vivirlo. Y ustedes nos lo contaron. Pero también para querer a una persona con discapacidad, hay que conocerla. Ustedes lo hicieron. Sí, solo se ama a lo que se conoce. Y a las personas hay que aceptarlas como somos. Si Dios nos acepta como somos, ¿por qué no evitarlo? Ustedes lo lograron. Creo que ustedes nos enseñaron que para atender a un familiar con discapacidad, hace falta un entorno de personas con capacidades especiales, especialmente entregadas, especialmente atentas, especialmente pacientes, especialmente cariñosas, especialmente audaces, especialmente elegidas por Dios para una tarea muy especial. Gracias, gracias por regalarnos su tiempo, que es lo único que no se recupera jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!